Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Psychonauts 2 para Equipos Series X. Y vamos a seguir, estamos con lo de las... el concurso este de comer, de comidas, de hacer comidas. Entonces, pues nada, vamos a ello. A ver qué pasa ahora. Creo que madame. Vale. El huevo. No. El huevo. Vale, ahora tenemos que ir a por el pan. El pan donde está, aquí. Y el pan hay que trocearlo. La, la, la. Vale, y ahora hay que ir a... Ah. Hay que ir por aquí. No. El huevo, el huevo, el huevo se cuece. Vale. Vámonos para acá. O sea, que el huevo no pasa nada por cocerlo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ahora la fresita. La fresita hay que pasarlo por la licuadora. Hay que ir a la sección, Chef. Llego. El huevo, lo rompe, miren ahí una vez. ¿Qué вот el huevo y me gusta. Huevo, el huevo y grito. Es que no cambiaría la relación... No, 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 no. ¡Vamos por la acción, Chef. Eh, he no se mueve. ¿Te mueve las las glándulas? ¿Lo grands en claros? ¿Qué podría pasar por loco? ¡Para ver... Joder, lo que tarda la licuadora, ¿no? Tarda un montón Si lo sé, lo pongo lo primero, ¿eh? Si lo sé, lo pongo lo primero, la verdad Oye, una cosa A ver, un momentito Mientras esto está terminando Es que va la cámara rara La cámara esta me está dando dolor de cabeza, ¿eh? Me está dando bastante dolor de cabeza O es la cámara o es el programa Espérate, ostras, tú Que me la he dejado Joder Joder Vamos allá Croc, 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 croc Did you get caught in a jam? Are you worried about croaking? Reveal The meal What do you have to say for yourself? We have attempted to infuse this dish with... Curiosity and resilience The more sensitive palates among you We will also discern Just a dash of regret Baaah Baaah Slightly better than a mouth full of nails Bien, 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 bien Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien Y eso no es todo Por terminar dentro del momento ¡Tienes abierto la caja misteriosa! Vale, el otro trozo de cerebro ¡Ahora, vengan! Y traen más comida Bueno, ustedes también deben sentir bien Después de producir un producto tan bueno Para nuestros jueces Y hablando de productos de calidad Es hora de decir una palabra De uno de nuestros esponsores A la pegarme ahora con más gente ¡Qué mal rollo dan, ¿no? Estos bichos ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, ya está! ¡Hala, lo hemos ganado! ¡Se me caen los pantalones, tío! ¡Qué increíble! Bien Un momento. Vamos a investigar una cosa. Mira, ahí hay otro. Oye, ahí abajo no hay nada, ¿no? Oye, espérate, que aquí hay uno. Hay uno escondido aquí. Aquí hay otro y este. ¿Soy yo? ¿O algunos? Mira, ahí hay más. Ahí arriba hay más. Y ahí detrás hay más, tío. 42 y me falta uno. Mira, y aquí hay otro. Pero, 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 a ver. O eso, o es que salen más. Es que creo que a lo mejor salen más. Sí, porque, mira, aquí esos no estaban antes. Estos no estaban antes. Vamos, seguro. Hmm. Se me está ocurriendo una cosa. Oh, no, 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 no. Hmm. No. Uy, 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 que me caigo. Se me está ocurriendo una cosa. No. Dejarme, por lo menos, ahí. Ojo, uy, 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 que me caigo. No. No. Oh, tío, qué mal. Bueno, mira. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No, hola, ¿qué haces? Estoy, estoy, estoy totalmente empanadísimo. ¿Verdad? No, no. No hay mal que por bien no venga. Me queda uno, o sea, es que me queda uno. ¿Y por dónde estará ese uno? ¡Oh, tío, en serio! Vale, ahí, ahí, espérate, espérate, espérate. ¡Uy! ¡Olé! ¡Oh! ¡Me paso! ¡Pues soy idiota! ¡No, no, no, no! ¡Casi me paso! ¡Casi me paso! Vale, a ver, aquí hay muchas cosas. Mira, a ver, aquí abajo... ¿Pero quieres bajar? Vale, todavía no tengo para ese, pero me falta... ¡Uy, espérate! Me falta uno que a saber dónde hostias está. ¿A dónde cojones puede estar? Porque, claro... Me falta uno, tío. ¿Dónde estará? Creo que escucho algún bagaje emocional. Dice que... Ah, mira, aquí está. Sí, pero esto no es lo que estoy buscando. Esto no es lo que estaba buscando, en realidad. Me falta... Me falta un... Yo que sé... Uno de esos... Me gusta el combate, pero si me ayudaré a ayudarte a ti, te daré un botón para empezar el siguiente. ¡Mira! Y no lo puedo pillar, pues no, no lo puedo, no lo puedo pillar ese, bueno, pues nada, nos vamos a ver, la siguiente. ¡Hay que freír algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Y luego hay que licuarlo. Vale. Voy a empezar por la sandía. Vale, primero la sandía. Vale, bueno, 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 que lo matan. Vale, hay que licuarlo aquí. Vale, para adentro. Vale, ahora vamos a por el cerdo. Ahí un poquito de bacon. ¡Mira! ¡Mira! Venga, vamos. Coño, ven aquí. Vale. Vale, ahora hay que abrir... No, fuera. El huevo hay que freírlo. No, el huevo hay que freírlo. Vale. El huevo hay que freírlo. El huevo hay que freírlo. Vámonos. Vale, ahora. Esta hay que hervirla. Que hay que ir a por la sandía, ¿no? Esta aquí abajo. Vale. Y me queda hervir. Joder. Pues ya está. Esto es lo que me queda. Esto es lo que me queda solo. Vamos. Joder lo que tarda esto. 30 segundos. Bueno, 40. Y ya está. Ahora, ya está. LUMBERSTACK LUMBERSTACK ¿Has mencionado que cuando preparado en el panqueño de la pancapaña puede producir un producto interesante? No, no mencioné la posibilidad de una deuda de muñeca de peces No, no Vamos a ver lo que tenemos Reveal ¡The meal! Is that the tallest stack you could manage? It's taller than it looks Because we put the literal height of the horizontality of the flavor profile If you will Moderately pleasant Moderately 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 Y eso no es todo Por terminar dentro del tiempo limitado ¡Abre la caja de misterio! Abre la caja de ¡BMP! Pues Chef, parece que ha habido que has ganado no solo nuestras ANTESlimos, naminal... nous as 별 provenientes ¿Cómo siernes? Bueno, pues no, yo-yo no podía resultar begitu sin ese joven el hombre aquí No de esta maná ¡Ey! Puedes totalmente hacer esto en tu casa ahora, Agent Bull! ¡No! No digas eso! ¡Eso es genial de escuchar! Porque es hora de... ¿Qué audiencia? ¡Double Down! ¡No! ¡Eso es verdad! Es hora de... ¡Double Down! El chef va a cocinar solo en nuestra estación de isolación. Completamente dependiendo de su chef de su... ...para recoger los ingredientes que necesita... ...para los tres finales... ¡Vamos! 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 ¿Estás listo para otro curso? ¡No problema! ¡Nos somos... ¡Somos profesionales! ¡Nos tenemos que... ¡Nos tenemos que... ¡Nos tenemos que... ...Los listos! Osurrí de verduras... Comer hasta reventar... Vale... Y... ¿Dónde están las... ¡Ostras! ¡Espérate! ¡Pero espera espera espera! Pero espera espera... ¡ �mentes! ¡Vale! ¡Pero espera espera! ¡Hostia, tú! ¡Hostias! ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? ¿Y estas hostias? ¡Joder, chaval! ¡Joder! Ahora una fresa necesito. ¡Joder! Ahora una fresa necesito. ¡Joder, gracias! ¡No hay energía! ¡No alcanzamos! ¡Eso es el ticket! ¡Eso es el final de la terminatoria! ¡Eso no va a ayudar a obtener el final de la escena! Y me caigo otra vez. Es que soy idiota. Oye, una cosa. ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! Como sabes, en la round de doble, el asistente de chef ha servido el horno a los jueces. ¡Vamos a ver si este joven tiene una pasión por servicio! ¡A ver si explotas! ¡Hala, explota, cabrón! ¡Esplota de verdad! ¡Hostia, qué barroño! ¡Alguien está listo para volver a la mezcla! ¡Esto va a ser un mensaje! ¡Voy de aquí! ¡El segundo tostado es Royal Borscht! ¡Buen provecho! ¡Hala, una tostada! ¡Necesito! ¡Hostia, tú! ¡Quita, quita! ¡Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Joder! ¡Eso, es un no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, eso sí! ¡Ah, sí! ¡No puedo traerle el bacon sin ningún poder! ¡Tienes que servir a los jueces! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira cómo has limpio el escenario! ¡Cómo mola! ¡Necesita un cerdito! ¡Perdito! ¡Perdito! ¡Ostras! ¡Perdito! 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 ¡Un huevo! ¡Ahora necesito un huevo! ¡Mira, un huevo! ¡Perdito! ¡Lo tiran afuera! ¡Perdito! ¡Perdito! ¡Ahora vamos! ¡Venga, allá que vamos! ¡Venga, allá que vamos! ¡Venga! ¡A la beca! ¡A la beca! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Someone's been... ¡Overserved! ¡Es la mano de quien soy! Parece que están listos para flipar Pero nuestro final dish no es de ronar Mezca estas jambas y vas a encontrar En una situación Bueno Vale, ahora necesitamos Pues eso, un enjambre de esos Una, joder, no me he acordado Ah no Oh no, no, no Oh no, no ¡Oh! ¡Esto no va a ser malo! ¿Por qué está grabando la puerta? Tienes que servir a los jueces, chef. ¿Tienes que atacarlos? Atacar a los jueces no es parte de Double Down. Los jueces no van a gustar eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Más invidios! ¿Por qué estás jugando con eso? ¡No me acuerdo! ¡Oh! ¡Esto no va a ayudarnos! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cerdos o no cerdos? ¡No importa! ¡Para envidme una sandía! ¡Si lo puedes! ¡Oh! ¡No voy a tocar eso! ¡Si no! ¡Que ahora va a tirar! ¡Necesito una sandía! ¡Watermail! ¡No! ¡Cerdito! ¡No! Otro cerdito. ¡A la sandía! ¡A la sandía! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Yo necesito una sorpresa para verlo! ¡Cuidado! Ahora una fresa ¡No! ¡Yuta fresa! ¡Tampoco es una fresa! ¡Joder! ¡Está llenado de potas! ¡Venga! ¡Una fresa! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Pero! 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 ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Joder! ¡Uff! ¡Y me mataron, tío! ¿Desde dónde voy a empezar? ¡Desde el principio, no! ¡Desde el principio, no! ¿En serio? ¿En serio desde el principio? ¿Desde el principio? un huevo Creo que Cassie diría que simplemente tomaremos esto de una vez ¡Oh, me encanta decirlo! Voy a cerrar mi casa ¡Una fresa! ¡Ay! Ok, joder ¡Venga! ¡Venga, venga! Pues que la parte final es súper jodida, eh Está muy guapa pero es súper jodida ¡Venga, venga! ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! ¡Oh! Parece que nuestro juez le gustó ese plato Esto ya lo hemos visto todo Vale, una rebanada de pan ¡No! ¡No, tío! Me lo tira al suelo, joder ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! Lo logramos ¡Pero por favor! ¡No, tío! 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 Ahora un poquito de cerdito por aquí pero antes de no solamente se diciéndole a nuestra venta ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Viye a hell, washá生! ¡No, tío! Ya un بن Munay LMC ¡Joder, el組, ¡elí! adanos el huevo, ostia me revientan huevo bien, venga huevo, 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 hue Bien, ya queda el ultimo Bueno, miel Quédate a nuestro victorio No quiero esto, no ofensa Bueno, es hora de encontrar uno de estos Perfecto Si yo solo tenia una mellena No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No Oh, eso no va a ayudar al final de la salida del chef. ¿Pero no crees que uno de ellos es correcto ahora? ¿Por qué no está grabando el mal ingrediente? Bien, 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 bien. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Coño! Idiota. Eres idiota, tío. Vale, queda la fresa. La fresa. ¡Eres el último ingrediente! No quiero cogerlo, pero me siento que este va a ser mi mejor. En un momento. Pero si es que es el cabrón del juez, tío. El que mete unas hostias que flipan. No, 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 no. No. Me cago en la puta. No, 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 no. No, no. No, no. Uh, las tartaletas Es el mismo, mucho Joder, que estrés Joder, que estrés, tío, de voz Oh, ha ha ha, that is so Cassie But what do you mean they won't let her out? What librarian? Hmm Here, my boy, you've earned this I need to go find Cassie right away Lost, we'll never get lost I knew that forest, like the back of my hand Wait, don't you want help? Hmm, guess he doesn't Bueno, vamos a ir a ayudarle, o sea, en el siguiente play vamos a ir a ayudarle Bueno, nueve puntos Y lo grito, lo grito Bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí y Nos vemos el próximo Adiós No, vamos a ir a dar la vuelta Al chitud